Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez Todo lo que diga será al revés Botellita de cualquiera Pídele a Dios que yo te quiera Botellita de Tempache Pídele a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa Pídele a Dios que no se me suba Botellita de la Higuera Pídele a Dios que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios que me des tu amor Como soy la reina Todo el mundo quiere parecerse a mi Pero es muy difícil Que alguien pueda llegar hasta aquí Junto a mi orquesta Yo soy la fiesta y bailo feliz Porque soy la reina Y a ver si adivinan donde nací Yo soy la reina Y a ver si adivinan donde nací Si eres mexicana o colombiana Y a ver si adivinan donde nací Yo soy contigo Yo me llamo cumbia La reina del ritmo Y aquí está el ritmo Y aquí está el ritmo Y aquí está el ritmo Yo me llamo cumbia, baila pegadito Yo me llamo cumbia, baila sabrosito Yo me llamo cumbia, y me voy contigo Yo me llamo cumbia Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un taco así que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Que no te valorizo nunca, y nunca dará Solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando tu empresa te quiso El todo se utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un taco así que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Que te ve llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Solo llorar Llorar Hay locos de nacimiento Hay locos de enfermedad Hay locos atolondrados Otros se pasan de locos Y son los más avispados El loco que es verdadero Es aquel que come miel Ese que no siente frío Fuma colilla del suelo De músico puerto y loco Todos tenemos un poco De músico puerto y loco Todos tenemos un poco Y en El Salvador Yo conozco muchos locos Mi compañero Ramiro Sanfer En Santanita El loco 13 También está El loco Quiebravidrio Y sin faltar El loco Los locos atolondrados Son locos que tiran piedras Locos que paran alzados Por eso están amarrados Los locos de enfermedad Son los débiles del cerebro Que por demasiado locos Son también locos serenos De músico puerto y loco Todos tenemos un poco De músico puerto y loco Todos tenemos un poco Los que se lastan de locos Nacieron bien pechugo Son los que viven del cuento Si les pone usted atención Lo dejan sin pantalón Pero los más especiales Son locos inteligentes Locos que están en la historia Con la bomba y los aviones Con cuetes televisores Pero los que son más locos Los que hacemos las canciones De músico puerto y loco Todos tenemos un poco De músico puerto y loco Todos tenemos un poco De músico fue tailando, todos tenemos un poco